Se atreven a mentir en público. Las reacciones frente a los señalamientos que realiza la ex comisaria de policía, Jacqueline Hurtado, difundidos en un video, empiezan ya a generarse. La ex funcionaria destituida de su cargo por denuncias de exorción, pide en la grabación si investiga el trabajo realizado por el ex intendente, Julio César Quiñones. Durante todo el tiempo quien reabría los locales que nosotros mismos creamos, era el señor intendente Julio César Quiñones. Para él, una vieja estrategia utilizada para desviar la atención de la justicia. Ustedes saben que siempre dimos la cara a la justicia en los momentos que se nos ha requerido. No hemos huido, estamos aquí. Lo que la ciudadanía quiere realmente saber es la verdad sobre las acusaciones de extorsión, de pedidos obligatorios de dinero, sobre los robos, sobre el uso doloso de boletas. Esa es la vieja política. Los viejos hábitos de al no dar la cara, querer desviar las cosas por otro lado. Entre otras cosas, la ex comisaria Jaqueline Hurtado también cuestiona la existencia de los videos, en los cuales propietarios de bares de la zona rosa dicen fundamentar sus denuncias. Transparencia. Y esta señora Salinas manifestaba que tenía videos donde se veía a Jaqueline Hurtado cometiendo actos de corrupción. Hasta el momento los videos no aparecen. Ahora se tiran la pelotita. María José Salinas, de la Asociación de Centros Nocturnos, responde y expresa que los videos sí existen y que solo se está respetando los procedimientos de la Secretaría de Transparencia. Nosotros entregamos los videos a Transparencia. No es que nos tiramos la pelotita. Estamos siguiendo los órganos regulares. Comisario Hurtado, usted sabe las fiestas que hacía, las fiestas privadas que hacía. ¿Usted cree que de eso no hay videos? De eso hay videos, comisario. Además, puso en duda que la ex comisaria Hurtado realmente se encontrara fuera de paz. Nosotros creemos que ella está aquí y pienso que ella tiene que tomar cartas en el asunto. Para ambos, las declaraciones carecen de validez y solo esperan que las investigaciones continúen para que los responsables de las denuncias de corrupción sean sancionados con el peso de la ley. Diego de Quil, Mario Ximusquera, Ecuador TV, su televisión pública.